Las fechas de la elección es el 6 de diciembre, el corte para el registro electoral es el 8 de julio, las fechas relevantes. La presentación de las postulaciones se debe hacer entre el 3 y el 7 de agosto. La campaña electoral será entre el 13 de noviembre y el 3 de diciembre, cerrando a la medianoche. Pero antes de llegar a este momento, la representante del ente electoral tomó tiempo para quejarse de lo que ella definió como ataques al CNE. Es decir, ha habido movimientos en el registro electoral y sin embargo se crean estos que algunos que se confunden terminan creando situaciones de violencia o pretendiendo crear situaciones de presión sobre el Consejo Nacional Electoral. Como lo hemos dicho en algunas oportunidades, lo ratificamos en este momento. El Consejo Nacional Electoral no actúa bajo presión. Lucena también anunció la extensión del registro electoral y la modificación de los circuitos electorales.